¡Hola! ¡Soy Marta! ¿Se imaginan qué sería tener una perra que habla? De verdad necesito tus consejos. ¡Bla, bla, bla! Y además, le gusta opinar demasiado. ¡Es que no paras de hablar! Pero aún así, es tan bueno tenerla como parte de la familia. ¡Más buena perra, Marta! ¡Marta habla! ¡Aquí, en Discovery Kids! ¡Gracias!